en nuestro país, Simón Oliveros, desde el Jardín Botánico. Simón. Claro, Eduardo, oye, esto marca un poco la recuperación de algunas cosas. Por ejemplo, el día de ayer era imposible estar en el lugar donde estamos ahora transmitiendo en vivo y en directo. Estamos acá, para la gente que conoce, estamos acá en la laguna del Jardín Botánico y queríamos marcar este punto porque ayer era imposible poder salir de acá y hoy lo estamos haciendo, lo que habla de que algunas antenas se están reponiendo. Estamos acá en un lugar que es muy emblemático, muy simbólico. Hay cosas que son irreparables en el Jardín Botánico, como son, por ejemplo, la vida de la funcionaria y de su familia que lamentablemente quedaron atrapadas en las llamas un poquito más allá, unos 200 metros más desde este lugar. Eso es el duelo que va a marcar seguramente por varias décadas más lo que ocurre acá. Pero está lo que se puede recuperar y lo que se puede arreglar y lo que se salvó. Y en ese sentido, mira, había mucha preocupación de algunas organizaciones porque un canil que tenía 40 perritos, lamentablemente, fue consumido por las llamas, los perritos murieron, pero los patos y los gansos de la laguna del Jardín Botánico lograron salvarse. Y eso es bien bonito, yo hacía... ¿Lo rescataron o ellos se fueron? ... respecto a lo que es irreparable. No, los patitos se salvaron aparentemente por su instinto natural, digamos. Se guarecieron en algunos lugares y se pusieron al medio de la laguna y hoy en su gran mayoría están vivos y eso es una buena noticia. Estoy con Alejandro Piedrano, que es el director del Jardín Botánico. Yo hacía la distinción, Alejandro, yo sé que ustedes están pasando un proceso tremendamente doloroso de algo que no se puede recuperar, que es la vida humana. Lamentablemente, las personas que estaban un poquito más allá y que no pudieron arrancar de las llamas, pero se hace el paralelo también con este pulmón verde, este centro de recuperación de especies. Hay árboles más antiguos que la propia ciudad. ¿Cómo estás? Lo primero que darte un fuerte abrazo y sabemos que están bien aconjados por lo que le ha tocado vivir. Sí, está súper dura la situación. Mucha gente me pregunta cómo estoy y digo, bueno, la respuesta es automática. Estamos muy mal como Jardín, principalmente por la pérdida de vida humana, que es muy probable que aumenten. Tenemos un funcionario que está muy complicado, no por trabajo al interior del jardín, sino que él fue a defender su pie, en su casa, al exterior. Y tiene un porcentaje alto de quemadura en su cuerpo y está complicado. Así que espero que pase lo mejor. Me cuesta pasar de un tema a otro. El tema de las vidas humanas es lo más importante y hoy día vamos a hablar de los patos. Quiero ser claro con eso. No es que sea indolente, sino que el jardín va a seguir funcionando. Y yo veo mucha colaboración de la gente y quieren saber efectivamente qué están los patitos y los gansos. No hemos encontrado ningún ave doméstica muerto hasta aquí. Yo creo que fueron muy habilosos, se internaron en el agua y como además el incendio, si ustedes se fijan, avanzó a saltos, porque no quemó la totalidad, sino que quemó tramos. Parece que el mismo viento hacía que el incendio saltara y no fue un avance continuo. Es muy probable que la laguna se saltó de la quema absoluta, por lo menos en el eje. En el lado nosotros vemos que están los bosques quemados, pero se salvó Juan Fernández, una colección súper importante para nosotros. Y hay unos árboles muy emblemáticos, así que mantengo viva la esperanza de que vamos a recuperar lo antes posible el jardín botánico, no en su totalidad y como todo el mundo quisiera, pero vamos a hacer algo. Yo quiero remarcar que no hay indolencia, Alejandro, para que te sientas tranquilo, porque esta emergencia tiene tantas aristas, tantos puntos. Hay unas personas que están preocupadas de la conectividad, otras de las calles, de la tecnología. Tiene muchas aristas y hablar de todas nos genera ese concepto para que estés tranquilo, porque la gente nos escribe mucho. Oye, ¿qué pasó con la ave del jardín botánico? ¿Qué pasó con la palma chilena que tiene acá, con las especies nativas que hay en este sector? Evidentemente hacemos el punto y lo marcamos. Nosotros estuvimos el día de ayer hablando con la familia de esta funcionaria que lamentablemente pierde su vida junto a su familia ahí en esa casa. Esto fue muy rápido. La gente no se dimensiona lo que pasó acá y lo que se vivió acá en este lugar. Mostramos un video tempranito. Yo estuve todo el rato en el jardín botánico mientras vino todo este evento. Inicio en Melosillo de las Tablas, diría yo que en la mañana o cercano a mediodía. Traspaso la ruta 68. Viaje a través de la reserva de Peñuelas. Traspasó el fondo Siete Hermanas. Estamos hablando de predios inmensos. Estamos hablando que en línea recta deben ser 50 o 60 kilómetros para llegar allá. Y nos llegó aquí a las 6 de la tarde. Yo a las 4 de la tarde di instrucción de desalojar el jardín. No por un incendio. La instrucción fue porque el viento era tan fuerte que había riesgo de caída de rama y se tomó la decisión de que la gente evacuara. Y se le avisó a todo el mundo, incluido a doña Pati. Personalmente fue un guardaparque y le avisó. Y a toda la gente. Si no hubiéramos hecho eso, estaríamos lamentando algo mucho peor. Porque habían 500.000 personas aquí dentro del jardín botánico. El día viernes en la tarde, que es un día de visitación inmenso. Y gracias a que tomamos la decisión, no hubo que lamentar más pérdidas de vida humana. Porque esto fue rapidísimo. Llegó el incendio y en dos tiempos estaba prendido el lado poniente, el lado oriente y el centro. Y viento. Y caía de árboles. Se caían los árboles en el puente del Olivar. Entonces quedamos bloqueados. Y estuvimos bloqueados hasta el sábado. Que nosotros fuimos a despejar el puente. Porque no llegó nadie. Era evidente que había un montón de urgencia en otros lados. Pero nosotros tomamos la decisión de abrir el puente. Llevamos un mini cargador, llevamos motocerra y pusimos 12 personas hasta que abrimos. Porque si no hubiéramos abierto ahí, tampoco estarían ustedes aquí. Eso fue muy importante y fue prioridad. Yo dije, lo primero, las vías de circulación para que si hay algún otro afectado o hay alguna emergencia, se pueda entrar. Eso fue así y creo que fue una buena decisión. Sí, a razón de lo que tú dices. 500.000 personas, aquí uno desconoce la dinámica. Estamos acá en un sector que la gente comentaba mucho en redes sociales, oye, que lata, que se quemó el parque, tantos recuerdos. La gente que es de Viña conoce esto y es una postal, digamos, obligatoria. En términos de recuperación, en términos de especies que se perdieron desde la flor y la fauna, estamos hablando de un golpe tremendo. Sí, yo creo que no hemos llegado al nivel de determinar de que algo se perdió absolutamente. Hoy día hay árboles dañados, hay colecciones que se salvaron completas. Juan Fernández y Rapanui están intactas, no les pasó nada. Como digo, el incendio saltó. Pregúntale por el Toromiro. Se quemaron las palmas, las palmas se recuperan. Es como una fortaleza que tiene la palma chilena. Se perdió mucho bosque exótico. Eucalipto, pino, que no tienen tanto valor patrimonial o como biodiversidad. Eduardo me pregunta por el Toromiro. El Toromiro se mantuvo perfecto. ¿Se salvó? No es uno. Tenemos varios Toromiros y están en la colección de Rapanui, y esos se salvaron. No los tocó el fuego, no los tocó. A lo más hay un árbol encima de algunos Toromiros, pero no más que eso. Así que eso es una buena señal de esperanza que digo yo que no voy a perder y que voy a mantener. Y quiero que la gente que nos está escuchando igual la mantenga y nos colabore. Porque aquí lo que necesitamos va a ser ayuda y específicamente ayuda económica. Porque nosotros dependemos de la visitación. El Jardín Botánico recibe 3.000, 4.000 personas por día los fines de semana. Multiplique por 3.000 para que ustedes saquen la cuenta el nivel de ingreso que tenemos. Pero también tenemos 60 funcionarios, y eso significa un gasto mensual de 60, 70 millones de pesos que vamos a tener que inventar de alguna manera. Entonces, necesito que la gente nos ayude y abrimos una cuenta corriente. Es decir, tenemos una cuenta corriente y la destinamos a eso. Lo más fácil, lo más directo y lo más práctico es que nos ayuden con recursos. Nosotros veremos si lo gastamos en benzina para las motosierras, cadena de motosierras, tenemos que reparar casas de funcionarios, tenemos que financiar los sueldos del mes, ya acordamos con los funcionarios acotarnos al máximo, cosa de poder pasar esta etapa. Ya lo hicimos en pandemia, en pandemia no despedía a nadie, mantuve el grupo y yo dije, bueno, yo vengo de un mundo muy activo y tengo que sacar adelante este Jardín Botánico, que así fue y ahora lo voy a hacer de nuevo. Y así es. Yami, tú me estás llamando desde allá, estás marcando pleno corazón. Insisto en marcar este hito, porque ayer era imposible, la señal ni siquiera en el sector del Salto, estar acá. Y teníamos muchas ganas de salir en vivo para el Buenos Días a todos de este lugar, porque es la postal. La foto que todos se sacan cuando vienen de turistas del Jardín Botánico es acá. Y acá es donde están los patitos, los gansos, los animales, lamentablemente muchos de ellos fallecidos, pero hay una cuota de esperanza. Te escucho, Yami, adelante. Sí, Simón, vamos a seguir. Desde ahí estamos con Alejandro Peirano, director del Jardín Botánico, admirable en sus palabras de positivismo, y esa es la energía que necesitamos. Hoy vamos a hacer un corte y ya volvemos con mucha más información aquí en el Buenos Días a todos. Ya volvemos con Buenos Días.